A todas y todos los que ya no están porque dieron la vida y a todos aquellos y aquellos que seguimos insistiendo en liberar de las mamarras enemigas. Vaya este 17 de abril nuevamente en este gesto solidario internacionalista toda la fuerza para nuestras compañeras y compañeros revolucionarios, presos y presas políticos que siguen siendo nuestro bastión moral de la voluntad por seguir teniendo en pie un proyecto revolucionario para nuestros pueblos. Nosotras como mujeres trabajadoras de organizaciones que seguimos intentando una y otra vez la liberación nacional y social, no olvidamos el día de hoy y por eso trajimos como el año pasado el lienzo pintado por las fresas peruanas algunas con doble cadena perpetua, con las manos de sus hijos en ese lienzo en el momento más difícil. Son ellas las que nos inspiran, son ellas las que nos inspiran a pelear por el feminismo revolucionario, por disputarle ese feminismo burgués, por este sistema que quiere ocultar y dice que todo preso es político. Nosotros decimos que se encargan de apresar, de quebrar la voluntad sobre todo de nuestras presas y presos revolucionarios.